Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Altamontaña. Mi nombre es Xavier Sanz y soy el médico responsable de los equipos de competición de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. El objetivo de esta cápsula formativa es aconsejar a los practicantes de carreras por montaña una serie de ejercicios complementarios de acondicionamiento muscular que te permita mejorar el rendimiento en los entrenamientos y competiciones, mejorar la postura, la fuerza muscular y ayuden a prevenir la aparición de lesiones y accidentes. Es habitual que el corredor por montaña dedique su tiempo a correr, que no acuda al gimnasio y que no realice normalmente ningún tipo de preparación física general complementaria que incluya ejercicios de estiramiento o de tonificación muscular. 1. Ejercicios isométricos de fortalecimiento general del tronco Estos ejercicios sirven para fortalecer la zona central de nuestro cuerpo, potenciando fundamentalmente la musculatura abdominal, torácica y dorso lumbar. Describiremos cuatro ejercicios y algunas variantes que comportan una mayor dificultad de ejecución elevando el apoyo de los pies. Debemos realizar ejercicios de los cuatro grupos para conseguir un fortalecimiento muscular equilibrado. 1. Plancha frontal en decúbito prono 2. Plancha dorsal en decúbito supino 3. Plancha lateral derecha 4. Plancha lateral izquierda En todos estos ejercicios, deberemos mantener el tronco lo más recto posible en una posición estática, manteniendo una contracción muscular isométrica al menos durante unos 30 segundos. Se recomienda ejecutar tres series de cada ejercicio, realizando un descanso suficiente entre cada repetición de unos 30 segundos. 2. Ejercicios dinámicos de fortalecimiento general del tronco 1. Ejercicios de lateralidad del tronco Este ejercicio consiste en realizar movimientos de inclinación lateral del tronco a derecha e izquierda, evitando cualquier flexión anterior. La postura debe ser estable, separando los pies ligeramente. 2. Ejercicios de circunducción del tronco Este ejercicio consiste en encadenar dos movimientos de circunducción completa del tronco a la derecha y a la izquierda, con la mayor amplitud de circunferencia posible, sosteniendo un peso de unos 5 o 10 kilos con ambas manos. Las extremidades inferiores deben permanecer estables en extensión y con los pies ligeramente separados. 3. Ejercicios de coordinación de extremidades inferiores Este ejercicio tiene como objetivo mejorar la coordinación de los movimientos de caderas habituales en las CPM. Consiste en subir y bajar rápidamente de un escalón de unos 30 o 40 centímetros, cargados con una barra o una mochila de unos 10 kilos. Se aconseja realizar una serie de 20 repeticiones con cada pierna. 4. Ejercicio dinámico de fortalecimiento general del tronco y las extremidades Partiendo de una posición de semiflexión del tronco y de las rodillas, con los pies algo separados, se trata de levantar una barra situada a nivel de las rodillas hasta la altura de los hombros. Se aconseja realizar dos series de 12 repeticiones con una carga progresiva que puede variar entre 10 y 25 kilos, dependiendo del peso corporal del corredor y de su nivel de condición física. 5. Ejercicio dinámico de fortalecimiento de piernas y tobillos Consiste en realizar movimientos repetitivos de flexo-extensión de los tobillos, cargados con un peso de 10 a 20 kilos, ya sea con una barra o con una mochila. La espalda debe permanecer recta y el terreno donde nos apoyamos debe ser plano, regular y estable. Se aconseja realizar dos series de 10 repeticiones. Para finalizar, una recomendación. Si no se conoce o se tiene suficiente experiencia en la ejecución de estos ejercicios y en la determinación de las cargas de trabajo a aplicar, es conveniente buscar la supervisión de un entrenador o preparador físico. Esperamos desde la FEDME que estos consejos os sean de utilidad y os ayuden a continuar realizando actividades deportivas saludables en la montaña. Hasta pronto y no olvides que puedes consultar más cápsulas formativas en el canal de la Escuela Española de Altamontaña. Con la colaboración de Sanofi.